¿Trucos para tener una vida mucho más sana? ¿Trucos para tener una vida mucho más sana? ¿Trucos para tener una vida mucho más sana? Uno duerme bien y lo suficiente. Tener buena calidad de sueño es casi tan importante como dormir lo suficiente. Asegúrate de dormir 7-8 horas al día mínimo ya que si no afectará al ritmo de tu vida por completo. ¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado? Es fundamental que es consumir agua. Te sirve para estar hidratado y te ayuda a no retener líquidos. 3- Haz deporte. Hacer deporte es esencial para conseguir una vida sana. No es necesario que te mates en el gimnasio, pero estaría bien buscar un término medio entre eso y estar todo el día en el sofá. El sedentarismo deriva en obesidad y esto es una fuente de numerosas enfermedades. 4- Come sano y variado. La dieta es tan vital como el deporte. No se trata de comer poco, sino de ingerir los alimentos adecuados para tu cuerpo y dejar un poco de lado los ultraprocesados que son perjudiciales para el organismo. 5- Tener una vida ordenada te va a hacer sentir mucho más lleno de energía y con ánimo. 6- En cambio si deja las cosas para el hacer te costará mucho más trabajo el seguir los pasos hacia una vida saludable. 6- No te dejes llevar por el estrés. 7- Algunas situaciones que vivimos a diario nos hacen caer en la trampa del estrés, que es bastante perjudicial y hace que padezcamos bastantes dolencias. 7- Intenta evitar estas situaciones para no sufrir mentalmente. 7- Intenta evitar estas situaciones para no sufrir mentalmente. 7- Ve andando a los sitios. 7- Ve andando a los sitios. 8- Ve andando a los sitios. Parece una tontería, pero esto hará que tu resistencia física crezca y además es una manera muy fácil de hacer un poco de ejercicio. 8- Deja los vicios. 9- Deberás apartar el tabaco y el alcohol ya que no son nada beneficiosos para el organismo. 9- Si quieres tener una vida saludable, el paso más importante es cortar con los vicios insalubres. 10- No ordena tu vida. 10- Por dentro y por fuera. 10- Por dentro y por fuera. 11- Por dentro y por fuera. 11- De las zonas tóxicas, pero también de las cosas que solo forman espacio en la casa. 11- Con un ambiente más ordenado todo te irá mejor. 12- Toma las cosas con calma. 12- Toma las cosas con calma. 13- En general tienes que tratar de tomarte todo con tranquilidad. 14- Si algo no sale no te agobies, y si tras seguir estos pasos no sientes que tu vida sea totalmente saludable, no te preocupes, porque Roma no se construyó en un día. 15- ¿Qué te parecen estos trucos? ¿Vas a hacer alguno? Cuéntanos cómo te mantienes sano. 15- ¿Qué te parecen estos trucos?